En los últimos meses, las redes sociales han sido una gran influencia en temas del medio ambiente, donde los usuarios crean movimientos a favor del cuidado del ecosistema, como el de la reducción en el uso de bolsas de plástico. Ante esto, los vendedores de bolsas de red, esas que solían utilizarse en el pasado para surtir la despensa, mencionaron que gracias a los movimientos ecológicos, sus ventas han ido en incremento, pues estas se pueden utilizar cientos de veces y son resistentes al paso del tiempo. Son sintéticos, pero esta no es como la bolsa de plástico, la bolsa de plástico normalmente la usas una vez y desgraciadamente la tiras. Esta está hecha de ixtle, es con la que hacen los mecates, la que más se usa es esta. Hay de distintos tamaños y precios, dependiendo para lo que se requiera, como acarrear la despensa, compras pequeñas, o hasta para almacenar juguetes. Esta red es una de las grandes, esta es la más pequeña, entonces también esta se les da a los niños para que carguen algo si es que los mandan a algún mandado. Los precios, la más grande, la más grande te cuesta 80 pesos, la más pequeña te cuesta 8 pesos. Asimismo, los vendedores mencionan que por los bajos precios, los clientes se llevan al menos una, o incluso varias, para regalar a sus familiares y amigos. Sí, la posibilidad de que aumente la venta de bolsas, porque ya la misma gente está viniendo, aunque sea, y se llevan de una bolsa, pero ya se las están llevando. Y ya vino un cliente, precisamente, que tiene una tienda, y él decía que venía a comprar bolsas porque se las iba a regalar a sus clientes. Así que ya lo sabe, si usted busca contribuir al medio ambiente y no contaminar utilizando bolsas de plástico que tardan años en degradarse, las bolsas de red e Ixle son una excelente opción. Con información de Diana Rodríguez e imágenes de Aron Armenta para Informativo Nuevo León, Mónica Durán.